¡Ahí están! ¡Mari es lista! ¡La familia está aquí! ¡Ahí se ve! ¡Montaron algo! ¡Ayer no estaba! ¡Es el segundo día de la fiesta! ¡Vamos a ver qué va a pasar hoy! ¡Ah! ¡Muy riquísimo! ¡San Marcos viene representando aquí! ¿San Marcos dónde es? ¡San Marcos! ¡Es donde están las mujeres bonitas! ¿Pero qué estado es? ¡Guerrero! ¡Ah! ¡Siempre Guerrero! ¿A probar el pan? ¡Está bueno! ¡Diego mira! ¡Voy a probar el pan de San Marcos! ¡Es con nuestro amigo Luis Fernando de Hidalgo! ¡Wow! ¡Eso! ¡Cuánto bueno es! ¡Azúcar, harina, bicarbonato! ¡Mezclado con huevo también! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay qué rico! ¡Esta es ralda! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Increíble! ¡Se tiene que ir en San Marcos! ¡Aquí hay! ¡Vaya unos San Marcos! ¿Qué se cose en el barro? ¡En el vaso de barro! ¡Eso también es una! ¡Bueno! ¡Son joyas que se hacen canteritos para formar unas piñatas! ¡Y ahí se le agregan! ¡Para un cumpleaños se le agregan adentro de las ollas! ¡Se le agregan dulces, aguinales y todo eso para los niños cuando hay que ver la piñata cuando cumplan años! ¡Ah! ¡Pero la piñata! ¡La piñata de barro, pues! ¡Interesante! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Está cocinando ahora! ¡Ándale! ¡Tiene pieza! ¡El cocinero! ¿Qué está cocinando? ¡Paella! ¡Paella! ¿De España? ¡Ah! ¡Pero mira! ¡Son de la Marina Restaurante! ¡Ah! ¡De la Marina de aquí, pues! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Y mira! ¡Está cocinando la verdura y todo eso! ¡Ay! ¡Mucho trabajo! ¡Ahí es falta! ¡Gracias, señor! ¡Buen trabajo! ¡Así que! ¡Ándale! ¡Hola! ¡Todavía es tempranito! ¡Vamos a ver cómo se vuelve! ¡La situación! ¡Ay! ¡Fiesta en Acapulco! ¡Uy! ¡Camarones, pues! ¡Camarones! ¡Nadale! ¿Y cómo se va corto, chica? ¡No! ¡Es dos horas de aquí! ¡Todos hacia abajo rumbo a la Oaxaca! ¡Ah! ¡Estamos a dos horas! ¡Tenemos el club de playa Quetzali! ¡Es nuevo! ¡Tiene dos años! ¡Ah! ¡Es un club ese! ¡Ah! ¡Es un club ese! ¡Aquí está! ¡Pero más bien! ¡Quieren un número de teléfono en la dirección! ¡Gracias! ¡Entonces me regalaron también una playera! ¡Mira! ¡Qué calidad también! ¿Cómo es? ¡No! ¡Oh! ¡Aquí hay la policía! ¿Qué ayuda? ¡Mira para servirles! ¡Me están explicando todo! En los años cincuenta, el puerto de Acapulco se distinguió por ser uno de los centros de atención a nivel mundial, digamos! Pero sí, evidentemente, escuchamos muchas versiones sobre el estado de Guerrero, la limpieza organizada, pero no es así. Cada uno de los lugares tiene sus situaciones, pero qué bueno que ustedes estén dando esta oportunidad de poder ustedes evidenciar y ver lo que puede ofrecer este bello estado de Guerrero, especialmente aquí en Puerto de Acapulco. y desgustar de este festival que se lleva año con año. Este es el noveno, el noveno año consecutivo que se lleva a cabo este festival. Y desgustar, desgustar de diferentes lugares, como lo hacen el sazón, el pulque, el tequila. Es muy bonito. Y qué bueno queso. Aquí está. ¿Y eso con qué es? Camarones al mango. Mango con plátanos más suscriptos y morrones. Aquí tenemos Cramatún, Marlin y guisado de tomate verde. Poblarnos. Moronga de amarillo. Muy buena también. A la jaiba loca. A la jaiba loca en Acapulco. Costa Azul. ¡Hola, hola! En un rato más va a haber opciones para todo el mundo. Esos son buenos. Gratis, gratis. Estas opciones vienen de la comunidad turística de Costa Chica, Playa Ventura. Municipio de Copán La Guerrero. Somos de Playa Ventura. Estamos ubicados en Costa Chica. Venimos a acompañar aquí a este festival del pescado a las playas de la novena edición. Traemos una presentación, una botana muy típica de nuestra playa. Que son las opciones. Opciones en su concha. Hay que irse por ahí. Estamos a dos horas aproximadamente de aquí. Por arriba por abajo. Hacia el sur. Al sur. Al sur. Interesante, gracias. Sí, saludos. ¿Ves un coco? Sí. Qué amable este le digo. Chao. Le han dado un coco también. Aquí está. Hay mucho coco aquí. Con el calor hace bien el coquito, ¿verdad? Vamos a beber, amor. Aquí está perfectamente. Ya, esta es el hotel de La Troas Carabelle, donde no están hospitando. Muy buena comida, miren. Ah, hay coctel. Las empanadas son muy ricas, ya las probé. Ya la encuentro. Ya han mostrado la comida rica. hay también tamales por plátano entonces si se puede acampar se puede estamos aquí a tan solo 40 minutos de bonfil es una playa virgen se puede acampar sin ningún problema somos de los municipios más seguros que hay en el estado de guerrero y por la gente de ahí es muy calurosa y muy muy cuidadosa con sus turistas así que no habría ningún problema tengo que irme entonces porque tengo un avance canal youtube vamos girando y filmando ha ido gente a acampar de hecho mucha gente ha ido a san marco san marco de guerrero a 40 minutos rumbo al estado de oaxaca ahí él es el primer municipio de la costa chica ahí pudieras acampar en la playa en la playa ahí de hecho donde tú llegues a la ramada que tú llegues ese prestador de servicios se compromete a cuidarte ahí se queda con ustedes toda la noche para que lo que necesiten pues ya este les pueda solventar esa necesidad y es sumamente seguro no hay ningún problema has escuchado amor samaco es una playa virgen y se puede ir ahí a acampar estamos de 40 minutos de hecho esta es la misma playa que conecta hasta el municipio sólo que nosotros este somos un municipio en proceso de desarrollo turístico este venimos ya dando pasos importantes pero ahorita mantenemos un municipio principalmente un litoral marítimo virgen 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 hay ramadas donde ustedes pueden comer a muy buen precio pero ustedes pueden quedar a acampar y así es antes de empezar ya habíamos conocido muchas cosas de interesante y vamos a conocer más y Esa es asesina de trapezco y esa es gordita con quesito. Asesina es tarifa. Sí, hay Alfonso, el salvavida voluntario por Playa Bonfil, Playa Macicam. Y también, la clase de surf. Aquí estamos para servir la Playa Bonfil, los esperamos, un buen ambiente, la van a pasar bonito, buena gastronomía. Todo bien, todo bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Una buena fiesta, un buen ambiente, la comida, la cabañita está perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Instrumental! ¡Gracias! Sí, gracias. Chale, del Estado de Italia. Está bueno. ¿Con cacahuate? Con cacahuate. Cabe de cacahuate, amor. Próbalo, señor. ¡Eh, guau! Está buenísimo. Eso sí. Confirme en el que probaste. Se come muy... No, de verdad es muy rico. Los dositos aquí son increíbles, eh. Guau. En el restaurante te lo haces. En el hotel. A San Agustín. Y luego la señora María Dolores. María Dolores. Para servirle y más bien. Ándale, gracias. 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 Los esperamos en el restaurante campestre. Los Brodis. A un costado de la playa Bonfil. Un lado de Tres Vidas. Si gustan acompañarnos, también tenemos el mezcal reposado en coco, ambos y doble reposado. Pues si gustan acompañarnos, es de Jorge Campos. Ándale, gracias. Mira. Comprale una botella. Te regalamos la playera autografiada por Jorge Campos, el ex futbolista. Guau. El inmortal. Guau. Saludos inmortal. Saludos. Saludos. Ándale. Y también, por favor. Más andas, y a todas. épica integral. Ya, aquí se se llevó. Este tródromole, aquí tenemos que ver las taras del café. Hola, 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 hola hola, 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 hola hola, 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 hola un saludito para nuestros amigos de Italia también que nos vienen a visitar aquí al puerto amigos, Acapulco lo tiene todo, Playa Bonfi lo tiene todo, bienvenidos desde Acapulco para Italia es mezcal cupreata reposado en coco, dentro del coco con carbo de hecho durante el proceso del reposado la tarta del coco absorbe mucho mezcal si buscan probar esto, es coco y trae mezcal genial otra foto, otra foto es el municipio donde venimos, San Jerónimo, está aquí antes de llegar a Subotanero genial, gracias ¿ya nos conocen? ¿usted quiere de porro? probarlo ¿eso qué es? ¿carne? ¿carnita de porro? ¿carnita de porro? ¿carnita de porro? ¿tiene el muscato? escala ahorita lo que quiera ¿puedes darle muscarito? nuestra amiga salud es fresca, ¿verdad? ¿y esa que da es de escurto? esa es de enchilada a pan en fe de carne y de rej es la historia de la gente con la migrants a ver una foto a ver una, dos mirar la foto también caminando caminando se encontrará sorpresas caminando mire que lindura el arquitecto que la construida ha hecho una cosa genial enamorado de esa iglesia tan pequeña y tan hermosa aquí en las tres carabellas tenemos un cantautor es un cantante que ahorita vive en monterey y hoy está aquí en acapulco con nosotros y lo invitaron para disfrutar esta fiesta es el representante del pelotón de los casados así es esa princesa como se llama habla que le gusta leer esos son unos libros de nuestro amigo semafiel el manual de la vida no 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 muestra no mi no si no no es Ya es noche, que hay mucha luz. Fiesta por la noche en Bonfín. Y el que no te quiere nada y move la gente. No hay peligro la, dice, caraván. Somos sus amigos directamente desde Ciclade de Cabañas, la Costa Grande de Guerrero por supuesto. ¡Sí! 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 ¡Sí!